Continuando con la transformación de Yucatán, el gobierno del estado presentó la Agenda 2040, un plan de desarrollo en el que se plasman los resultados de consultas y foros realizados con la ciudadanía y especialistas. En total fueron más de 135 mil personas que participaron expresando su opinión, con lo que se trazará la ruta de crecimiento, llevando al impacto en toda una generación. Y el Yucatán que todos queremos, pues no lo puede decidir un gobierno. El Yucatán que todos queremos lo tenemos que decidir entre todos y por eso pues este ejercicio tan amplio que hacemos, bien lo decía Jorge Avilés, 135 mil personas, todos los organismos autónomos, los tres poderes, todos los municipios, todos los sectores de la sociedad involucrados. En este sentido es que iniciamos la construcción de esta Agenda con todo lo que ya hemos platicado y hoy gracias a cada foro, a cada consulta, a cada mesa de trabajo, a cada diálogo, tenemos la claridad de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Por eso quiero platicarles cuáles son los resultados de estos cuatro meses en la construcción de la Agenda, escuchando las voces de las y los yucatecos. En primer lugar, uno de los temas que más demandó la ciudadanía es que quieren un Estado seguro para ellos en estos momentos, pero también para sus hijos. Y por ello tenemos que seguir reforzando nuestra seguridad con más infraestructura, con más tecnología, pero especialmente seguir trabajando en nuestro capital humano, en nuestras corporaciones policíacas y en la coordinación con los demás órdenes de gobierno. Otro tema que también salió mucho en el tema de seguridad es la demanda de que la Fiscalía General del Estado se convierta en un organismo autónomo para garantizar la imparcialidad y el cumplimiento de sus tareas en materia de impartición de justicia. Asimismo, también se exige un mayor desarrollo y justicia social, especialmente que se combata la pobreza y que las oportunidades no solo se concentren en la capital, sino que lleguen a todos los rincones del Estado. El documento entregado contiene cinco ejes. Yucatán con seguridad, paz, justicia y buen gobierno. Yucatán que cuida al planeta de manera responsable. Yucatán unido con base en alianzas estratégicas. Yucatán próspero y competitivo. Yucatán con mejor calidad de vida e identidad cultural para las personas. El representante residente del programa de las Naciones Unidas en México recalcó que la pandemia ha exigido un cambio en varios términos, por lo que extendió una felicitación al gobierno de Yucatán por la elaboración de esta Agenda 2040. Un cambio, un cambio importante para hacer frente a unos retos desgraciadamente corregidos y aumentados en términos de pobreza, en términos de desigualdad y realmente en casi todo lo que representan los objetivos de desarrollo sostenible. De modo que esa felicitación no es retórica, es sincera. Creo que hay que tener mucha visión política para hacer o elaborar una agenda capaz de responder a esos retos de una manera macro y micro, de una manera inclusiva. Y que va a permitir, sin duda alguna, tener un Yucatán mucho mejor en un plazo de tiempo relativamente corto. Las herramientas de consulta se dieron a través de mesas de trabajo, foros, consultas regionales, consultas con expertos y encuestas. La agenda, que tuvo una duración de cuatro meses para crearse, puede consultarse a través de la página agenda2040.yucatán.gob.mx Es libre para que todos los yucatecos conozcan sobre estos nuevos retos y objetivos. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.